Contar ya algo que en realidad el locutor nos dijo respecto de Violeta Parra, su fecha de nacimiento, su fecha de partida. Destacar todo lo que Violeta hizo por la cultura chilena y no solo por la música. Sabemos que ella, además de cantora, investigadora, fue pillerista, fue tejedora, había múltiples actividades culturales que hubo la oportunidad incluso de presentarse fuera de Chile, en Europa. Fue invitada a un festival de la Codentú Internacional en Varsovia y luego de eso se quedó en París y fue el momento quizás más importante para la cultura chilena, teniendo a nuestra Violeta allá en París y exponiendo nada menos que en el Louvre, un museo que no todos los artistas del mundo tienen la opción de hacerlo. Así que es un tremendo orgullo para Chile y para nuestro productor que Violeta haya hecho esto. Estamos haciendo el segundo concierto de cuatro que organizó esta Municipalidad de Concepción, justamente para rendir un homenaje a Violeta. Los temas que hicimos al principio, que era el Santo Padre, un tema que está dedicado a Julián Grimao, un dirigente de la resistencia española contra Franco, que fue, después que se instauró la dictadura de Franco, fue asesinado, fue enjuiciado en un juicio trucho y asesinado como otras tantas personas. Violeta, desde Chile, le preguntaba al Santo Padre qué decía respecto a lo que estaba pasando en España. Y la carta, documento a través del cual Violeta se enteró que su hermano Nicanor había sido detenido en Santiago y respondió que tenía siete hermanos y que todos eran revolucionarios, así que no era tan grave que uno de ellos estuviera detenido. A continuación, vamos a hacer un tema que corresponde a una obra de Luis Adwin, que se llama Canto para una Semilla, una obra completa, del cual le hemos traído un tema, que este que vamos a hacer ahora, que se llama La Esperanza. Málgame Dios, cómo están todos los pobres cristianos, en este mundo y en un malo, Málgame Dios, cómo están todos los pobres cristianos, en este mundo y 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 en este mundo. Málgame Dios, cómo están todos los pobres cristianos, en este mundo y 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 en este mundo. Málgame Dios, cómo están todos los pobres cristianos, en este mundo y 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 en este mundo. Málgame Dios, cómo están todos los pobres cristianos, en este mundo y en este mundo y en este mundo. Málgame Dios, cómo están todos los pobres cristianos, en este mundo y en este mundo y en este mundo. Málgame Dios, cómo están todos los pobres cristianos, en este mundo y en este mundo y en este mundo y en este mundo y en este mundo. Málgame Dios, cómo están todos los pobres cristianos, en este mundo y en este mundo y en este mundo. Málgame Dios, cómo están todos los pobres cristianos, en este mundo y en este mundo y en este mundo. Málgame Dios, cómo están todos los pobres cristianos, en este mundo y en este mundo y en este mundo. Málgame Dios, cómo están todos los pobres cristianos, en este mundo y en este mundo y en este mundo. Málgame Dios, cómo están todos los pobres cristianos, en este mundo y en este mundo. Málgame Dios, cómo están todos los pobres cristianos. Ya no protesto pormigo porque soy muy poca cosa. Reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo. Potreros con más fijoles, es lo que aquí se reclama. para el pobre una buena cama y un chico